He hecho comprobado que la memoria de los seres humanos comienza a declinar después de los 45 años. Según afirmaron especialistas reunidos en un congreso de la Asociación de Neurología Británica, a partir de los 50, la mente se demora un poco más en recordar nombres, palabras y cifras. De acuerdo con el profesor Keith Wesnes, de la Sociedad para la Investigación de Fármacos Cognitivos, ello no significa, desde luego, que esa gradual pérdida de memoria indica que se está en el umbral de la temida enfermedad de Alzheimer. Pero ocurre que el cerebro, por ley natural, tampoco escapa del inevitable deterioro que sufre todo organismo a medida que envejece. Pero, ¿es tal fenómeno obligatoriamente inevitable? El Circuito Éxitos presenta Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente Una producción nacional independiente de Rafael Silva Certificado número 3664 A finales de abril 2003, el neurobiólogo Odi Leventhal, publicó un artículo en la revista Science, en la cual intentaba explicar por qué nos resulta cada vez más difícil retener en la memoria ciertas complejidades que es necesario aprender en esta era tecnológica y cibernetizada. A medida que avanza nuestra edad, la capacidad cerebral para asimilar y retener lo que él llama información superior se ve entorpecida, ya que también declina cierto neurotransmisor que filtra lo que se conoce como ruido o data inútil que se va acumulando en la mente. Dicho ruido afecta la acción de la mencionada substancia neurotransmisora que dirige y enfoca la actividad de neuronas vinculadas no sólo a la memoria, sino visión, agudeza auditiva y otras facultades cognitivas. La carencia de esa capacidad de retención se debe en algunos casos a que ciertas neuronas cruciales para conservar la memoria de información han sido dañadas por la edad. Por eso, y en la actualidad, laboratorios en todas las capitales del primer mundo están empeñados en la búsqueda y elaboración bioquímica de fármacos que contrarresten ese deterioro memórico. En ese aspecto, quizás el desarrollo más esperanzador en la actualidad para contrarrestar los efectos de esa enfermedad degenerativa sea el fármaco GammaGar de los laboratorios Baxter International. Según resultados preliminares, pacientes de Alzheimer tratados con dicho fármaco durante nueve meses mantuvieron sus funciones cognitivas y en algunos casos las mejoraron. El tratamiento, consistente en una terapia intravenosa de anticuerpos derivados del plasma humano y que había sido comercializada para otros usos desde los años 90, siglo XX ataca a las proteínas beta-amiloide presuntamente culpables de interrumpir la función cerebral en pacientes con Alzheimer. Por otra parte, un fármaco de nombre Aricep parece haber demostrado efectos esperanzadores en tratamientos experimentales realizados por las empresas farmacéuticas EISAI y Pfizer entre personas de origen hispano. El fármaco en cuestión, Aricep, aún no ha sido aprobado por la FDA estadounidense, pero ya se le emplea en Europa, existiendo evidencias de que tras 12 semanas de tratamiento abierto con ese medicamento en pacientes hispanos que sufren de Alzheimer leve o moderado, estos experimentaron mejorías significativas. Quizás esos fármacos GammaGar y Aricep no sean más que pasos tentativos, aunque provisorios, en la búsqueda de un paliativo para la temida enfermedad del olvido, como también se le conoce. Pero hoy, como se dijo, constituyen una esperanza para millones de personas, especialmente de edad avanzada, cuyas mentes gradualmente comienzan a apagarse sin que hasta ahora exista nada que lo haya podido evitar. Gracias por ver el video.